Para esta sesión, jóvenes, vamos a desarrollar algunos de los ejercicios que les he enviado en la separata. Como saben, ya es un tema que hemos tratado la semana pasada, antes de la práctica. Y vamos a continuar ahora, siguiendo la línea, vamos a continuar con el tema de reparto proporcional. Vamos a ver algunos ejercicios adicionales. Como aquí pueden observar, está la práctica que les he enviado. Un segundo. Aquí, como pueden observar en la práctica que les he enviado, vamos a continuar con lo que es reparto simple directo y reparto simple indirecto. Estamos hablando de directamente proporcional e inversamente proporcional. Cuando queremos repartir aquí, bueno, en este ejercicio que pueden ver aquí, aquí le he hecho una modificación porque el número no era 3,700, era el número 3,707. Y me piden repartirlo directamente a 3, a 1 y a 7. Entonces, fácil, lo que yo tengo que hacer es esto, ¿no? Primero yo voy a agarrar ese número. Cuando es directamente proporcional, es un poco más sencillo, ¿no? 3,707 lo vamos a dividir entre la suma de los demás que están aquí, que serían 3 más 1 más 7. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso, bueno, lo sumamos, ¿no? 3,707 entre 3 más 1 más 7. Sabemos de que 3 más 1 más 7 es lo mismo que decir, ¿no? Es lo mismo que decir 11, ¿no? Entonces, tendríamos 3,707 entre, voy a colocar, o sobre, 11. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir cuánto es 3,707 entre 11? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es 3,707 entre 11? Les voy a abreviar, ¿ya? Normalmente no debemos utilizar calculadora, pero para poder desarrollarlo rápido en este ejercicio sí lo voy a hacer. Sale 337. Entonces, me sale aquí, como vemos, 337. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con este número una vez que lo he obtenido? Este número lo voy a multiplicar por cada uno de los que están aquí. En el primer caso sería 337 por 3. 337 por 3. A ver, ¿cuánto me sale? 337 por 3 sale 111. Aquí lo voy a sumar, 111. Luego tengo a 337 por 1. Que me saldría a 337 nuevamente. Y por último tengo a 337 por 7. Y me sale que 337 por 7. 337 por 7 me sale 2,359. 2,359. Entonces ya está repartido. Es así como se hace el reparto directo. Es bastante sencillo, como lo pueden ver, ¿no? No es tan complicado. En este caso, lo que yo siempre tengo que hacer, siempre hay que tratar de hacerlo. Esto de aquí no te lo piden en el ejercicio, pero ustedes mismos lo pueden comprobar. Voy a sumar todas las cantidades que están acá. A ver, lo voy a sumar. 2,359 más 337 más 1,011. Y me sale 3,707 que es la cantidad original. Entonces, esto es un método, esto es un modo de comprobación para que el ejercicio lógicamente quede bien hecho. Por si acaso, lógicamente. A ver, en el siguiente ejercicio me dicen repartir 3,600 a los números 3, 6 y 8. Entonces yo tengo 3,600 entre, abajo voy a colocar la suma de 4 más 6 más 8. En este caso, nosotros sabemos de que 4 más 6 más 8 es 18. Luego lo que hacemos es dividirlo, 3,600 entre 18 y me saldría, a ver, un segundo. 3,618 me saldría 200, ¿no? Ahí está, 200. Entonces, este 200 que está acá lo voy a multiplicar por cada uno de los números a los que he repartido. Por ejemplo, tengo 4 por 200. 4 por 200 es 800. Luego tengo 6 por 200. Y esto sería, 6 por 200 es 1,200. Luego tengo 8 por 200. Y 8 por 200 es 1,600. A modo de comprobación, ya saben que lo que tengo que hacer es sumarlo, ¿no? 800 más 1,200 es 2,000. Y 2,000 más 1,600 es 3,600, que es la cantidad original. Aquí te dicen dar la menor parte. ¿Cuál sería la menor parte? 200, 800, 1,200 o 1,600. A ver, alguien que me diga, por favor. A ver, ¿cuánto sería? ¿Quién sería la menor parte? 800, 1,200, 1,600 o 200. ¿Cuál sería la menor parte? A ver, ¿algún voluntario para colocarle sus puntos? El menor de todos es el que está aquí, 800, ¿ya? No vayan a confundir este 200 que está acá porque... Este de aquí es solamente la letra K. Esta es la constante. Esto de aquí no tiene que ver con el resultado. Ya, esto es solo un procedimiento nada más. Los tres números son 800, 1,600. Solamente son cualquiera de estos tres. Y en este caso, dar la menor parte sería 800. Ya, tengan cuidado con eso. 800. Bien, vamos a ver el otro. El otro sería 1,600 sobre... A ver, tenemos 1 más 4 más 5 más 6. 1 más 4 más 6 es 10, más 5 es 15, más 1 es 16. Entonces tengo entre 16. 1,600 entre 16. 1,600 entre 16 sería 100, ¿no? 100 saldría. Entonces, me ha salido que 100. Ahora yo voy a repartirlo por cada uno. ¿Qué sería 1 por 100? 1 por 100 es 100. Luego tengo 4. 4 por 100 sería 400. Luego tengo 5, ¿no? 5 por 100. 5 por 100 es 500. Y por último, tengo 6 por 100. ¿Qué sería 600? Lo sumas todo. 1 más 4 es 5, 5 más 5 es 10, más 6 es 16, te saldría 1,600, que es lo que está acá. Ahora, te dicen dar como respuesta la mayor parte. ¿Cuánto sería la mayor parte? A ver, ¿quién me puede decir? 600. Vale, 600, exactamente. La mayor parte sería 600. Y listo. Vamos a ver el siguiente problema. Dice repartir 800 en partes directamente proporcionales a los números 2, 3, 4. Bien, vamos a repartirlo entonces. Primero que nada, como ya sabemos, ¿no? Ay, no se me mueve el más. Un segundito, chicos. Un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. Ay, no es cierto. Ya, no importa. Ok, les decía, entonces, vamos a repartir 800 en directamente proporcional a 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual que en todos los procedimientos, primero tenemos que colocar 800 sobre, vamos a colocar 800 sobre, la suma de las cantidades, ¿no? Que en este caso serían 2 más 3, 2 más 3 es 5, y 5 más 4 es 9. Entonces, aquí yo voy a colocar entre 9. Como vemos, 800 entre 9 no se puede dividir. No hay forma de dividir 800 entre 9. Por lo que todo el ejercicio me va a salir fracción. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería entonces? Claro, podríamos modificar el número, ¿no? Pero eso es lo que nos han dado. 2 más 3 es 5, 5 más 4 es 9. 800 entre 9 no hay. Entonces, tampoco se puede simplificar. Porque arriba 800 no tiene tercio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Así nada más como está. Vamos a repartir. ¿Cómo sería? Sabemos que multiplicamos 2 por 800 entre 9. Entonces, ¿cuánto es esa fracción? Sería 800 por 2 sería 1600 sobre 9. Que tampoco se puede simplificar. Luego tendría el siguiente número, ¿no? Que sería 3 por 800 sobre 9. Esto sí se puede simplificar, ¿no? Le puedes sacar tercio. Le puedes sacar tercio a la cantidad. Tercio arriba y tercio abajo. Y te queda 800. Va a quedar 800 sobre 3. Luego, por último, tengo 4 por... 4 por 800 sobre 9. Entonces, nosotros sabemos de que... Luego tenemos... Sabemos de que eso no se puede simplificar tampoco. Así que sería... 4 por 800 sería 300. 300 sobre 9. Entonces, de todas estas cantidades... Perdón, aquí es 3.204 por 8 es 32. 4.200 sobre 9. Entonces, ¿nosotros cómo podemos calcular aquí cuál es la menor parte? Obviamente hay que dividirlo, ¿no? Pero ya por lógica, yo ya sé, ¿no? 16 entre 9 tiene que ser mayor. Entonces, lo que yo puedo hacer es recurrir, ¿no? Hacer la división. Aquí sería, ¿no? 1.600 entre 9 me sale 177.7. Ahí está. 177.7 infinito. Luego tengo 800 entre 3. 800 entre 3. Te sale 266.6 infinito. 266.6. Y por último tengo 3.200 entre 9. 3.200 entre 9 te sale 355.5. 355.5 infinito. Entonces, como todos son cantidades infinitas, obviamente tengo que determinarlo por el estado de aquí. Entonces, ¿quién sería el mayor? ¿Cuál es la menor parte aquí? 177.7. Este que está aquí sería el menor. Entonces, sería ninguna de las anteriores. Como pueden ver, no necesariamente siempre va a salir... Siempre va a salir, como ven, entero. A veces puede salir fraccionable, como el número que está acá. O decimal también, como algunos dicen, ¿no? Podemos sacarlo en fracción o en decimal. La idea es que siempre el ejercicio lo trabajas en fracción y ya al final veas ahí la división. Al comienzo, todo normal. Al final, recién divides. Entonces, vamos a ver el siguiente, que es 240 directamente proporcional a 1 medio 1 tercio. Cuando tienes fracciones en directamente proporcional, lo que tienes que hacer en este caso es básicamente lo mismo, ¿no? Tendrías que dividir 240 entre 1 medio más 1 tercio. Ahora, como sabemos, 240 es como si estuviera dividido entre 1, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es repartir directamente, es hacer la operación. Así, tal cual está. Aquí sería 240 entre 1, ahí no se modifica. Y abajo, para poder hacer esto de acá, tendríamos que hacer aspa simple, ¿no? Tendríamos que hacer la suma de fracciones. 3 por 1 sería 3, 2 por 1 sería 2, y abajo sería 2 por 3 sería 6. Suma de fracciones, ¿no? Entonces, el ejercicio me quedaría 240 entre 1 sobre 5 entre 6. Aquí podemos aplicar oreja, ¿no? Sería 240 por 6 entre 1 por 5. No lo voy a multiplicar porque yo puedo hacerlo directamente a 240, 240 por 6, entre 1 por 5, ¿no? Aquí lo puedes simplificar, ¿no? 240 y 5 le puedes sacar 5 y 5. Entonces, sabemos que 240 entre 5, si hay, si hay 240 entre 5, 240 entre 5 te sale 48. Es decir, en la parte de arriba, tendría que haber habido 8, ¿no? Entonces, el ejercicio me quedaría así. Sería 8, 240, perdón. 240 me salió, aquí la significación me salió 48. Aquí sería 48 por 6 entre 1 por 1. Porque le he sacado quinta y quinta, pues, quinta 1, quinta de 240, 48. Al final me va a quedar, este, como pueden observar, 48 por 6. 6 por 8, 48, pones 8, llevas 4. 6 por 4, 24. 24 más 4 que llevaste es 288. Entonces, el ejercicio me sale, la letra K me sale 288. Entre 1, pues, es 1, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora con este 288 que está aquí, lo voy a multiplicar por cada uno de los elementos que están acá. Entonces, el ejercicio se vería así. 288 por, 288 por 1 medio. Entonces, me sale 288 por 1 es 288. Entre 2 te sale 144. Y el otro sería 288 por 1 tercio. Es básicamente lo mismo, ¿no? 288 entre 3, a ver, no me acuerdo, como tengo acá esto a la mano, lo voy a hacer de una vez. 288 entre 3, te sale 96. De todas formas, siempre les he dicho que es bueno la comprobación, ¿no? Si tú sumas a 4 más 6, 10, pones 0, llevas 1. 9 más 4, 13, 1 que llevaste 14, pones 4, llevas 1 y sería 240. Entonces, quiero decir que esto está correctamente bien hecho. La cuestión es aquí que te dicen indicar la parte mayor. Entre 144 y 96, el mayor es 144. Como pueden observar, el procedimiento es básicamente lo mismo. En este ejercicio número, en este ejercicio que está aquí, el número 6, en este bebé que está aquí, En este ejercicio que está aquí, ustedes van a trabajar con estos procedimientos que están acá arriba. ¿Ya? Este ejercicio número 6 lo van a desarrollar ustedes. ¿Ya? Se va a hacer con este procedimiento, con estos procedimientos que hemos hecho aquí arriba. ¿Ya? Con el procedimiento del 1, 2 y 3. ¿Ya? Va a ser exactamente igual. Ustedes van a desarrollar el problema número 6. ¿Hay alguno que vea que no puede desarrollarlo? Aquí, ¿qué es lo que vas a dividir entonces? Entonces, aquí lo que vas a dividir es 600 sobre, en este caso sería 2 más 3 más 7, y 2 más 3 más 7 es 12. Entonces, aquí sería entre 12. Y vas a obtener tu resultado. ¿Ya? Tú divides eso, y te va a salir la cantidad. Una vez que obtengas la cantidad, lo que vas a hacer es multiplicarla por 2, por 3 y por 7, y vas a dar la mayor parte. ¿Sí? Está sencillo. Como ven, ustedes van a desarrollar este ejercicio número 6. Ahora, vamos a ver en la parte de la derecha lo que es reparto inversamente proporcional. En el caso de los repartos inversos, aquí sí tenemos que tener un poco de cuidado, porque los repartos inversos no se trabajan como los directos. Hay un procedimiento que es un poco distinto, ¿no? Es un poco. No es tan exageradamente distinto, pero sí es un poco distinto. Bien, lo voy a colocar aquí un segundito. Ok. En el caso del reparto directo, vas a utilizar casi siempre esta, vas a utilizar esta fracción. Vas a colocar, primero el número arriba, ¿no? 6200. 6200 entre 1, siempre entre 1. Y acá abajo vas a colocar estas cantidades perinvertidas. Por eso se llama reparto inverso. Vas a colocar, en vez de colocar 3, vas a colocar un tercio. En vez de 7, vas a colocar un séptimo. Y en el caso de que hubiera un número 1, vas a colocar 1 entre 1. ¿Qué es lo que haces luego de eso? Lo que haces aquí es sacar mínimo con múltiplo, ¿no? De 3, 7 y 1. El mínimo con múltiplo de 3, 7 y 1 es 21. Entonces coloco 21. Y en la parte empiezo a dividir, ¿no? Como una operación de fracciones cualquiera. 21 entre 3 sería 7. Aquí voy a colocar 7. Más 21 entre 7 sería 3. Por 1, 3. Aquí coloco 3. Aquí sería 21 entre 1, 21. Por 1, 21. Entonces, ya tengo mi fracción. Próximo paso, que es lo que voy a hacer. Ojo, casi me olvido aquí. 6.200 entre 1. El paso siguiente sería sumar, ¿no? Sería 7 más 3 es, este, 7 más 3 es 10. Más 21 sería 31, ¿no? Aquí sería 31 entre 21. Y acá sería, perdón. Aquí sería 6.200 sobre 1. Luego oreja, ¿no? Oreja dice 6.200. 6.200 por 21. Entre 1 por 31, ¿no? Aquí será 1 por 31. Ahora, lo que puedo hacer en este caso es sacarle, simplificar, ¿no? Este 31 que está aquí, este 31 que está acá, lo puedo simplificar con este 6.200. Porque ambos tienen 31 avas, como te puedes dar cuenta. 31 avas, aquí sería 1, ¿no? Aquí sería 1 por 1. Y arriba, si le sacas 31 avas, sería 200. 200 por 21. Sabemos que 200 por 21 es 4.200, ¿no? 4.200 entre 1 sería 4.200. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con ese 4.200 que está acá? Lo que voy a hacer con este 4.200 que está aquí, lo voy a trasladar, pero no acá, a este 3, 7 y 1, a este no. Ese número que está acá, lo voy a pasar a los repartos inversos. Es decir, 4.200 lo vas a multiplicar primero por un tercio. Entonces, colocaré 4.200 por un tercio. 4.200 por un tercio es como dividir, ¿no? 42 entre 3. Como sabemos, 42 entre 3 es 14. Entonces, sería 140, 1.400 la división. Luego voy a repartir igual, 4.200. 4.200 por un séptimo. En este caso es 600. Y por último, voy a repartir 4.200 por 1 sobre 1. 1 sobre 1, ya sabemos de qué es 4.200, así que eso queda como está. Entonces, por si acaso, ya saben, siempre hay que sumar, ¿no? 4.400 más 6 es 2.000. Y 2.000 más 4.200 es 6.200. Y ya está repartido inversamente proporcional. Entonces, como ven, aquí en el reparto inverso sí hay que utilizar una ecuación. En este caso también, en el caso del directo, pero en el caso del inverso, la ecuación es un poco más corta. Aquí en el otro ejercicio me dicen repartir 600 en forma inversamente proporcional a 2.36. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a utilizar siempre... Voy a utilizar siempre esta fórmula. A ver, un segundo. Voy a utilizar siempre esta fórmula. Entonces, en la parte de arriba me dicen de qué es 600. Y en la parte de abajo me dicen que son 2, 3 y 6. Entonces, ya sabes, ¿no? Aquí sería... Si es 2, será un medio. Si es 3, será un tercio. Y si es 6, será un sexto. Ya sabes que aquí siempre le colocamos sobre 1. Entonces, aquí quizás cargamos mínimo común múltiplo, ¿no? De 2, 3 y 6. El mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6 es 6. Entonces, colocamos el 6 acá y empezamos a dividir. 6 entre 2, 3. Por 1, 3. Ahí está. Luego tengo 6 entre 3, 2. Por 1, 2. Y luego tengo 6 entre 6, 1. Por 1, 1. Bien, en la parte de arriba ya saben no olvidar el 600 entre 1. Y luego lo que hago es operar, ¿no? 600. Aquí colocaré 600 sobre 1. Ya sabemos que 3 más 2 más 1 es 6. Así que colocaremos 6 sobre 6. Luego hago mi aspa. Como ya saben, así podemos hacer nuestra aspa. Y sería 600. 600 por 6. Entre 1 por 6. Como vemos, está bastante obvio que aquí se va sexta y sexta. Y que el número sería 600 entre 1. Y sabemos que 600 entre 1 es 600. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como ven, el ejercicio ha salido 600. Es un rebote. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese 600? No importa la cantidad que te salga. No importa. La cosa es que tú vas a multiplicar ese 600 por las cantidades invertidas. Es decir, 600 por 1 medio. Vamos a acuérdense. Aquí sería. El primero sería 600 por 1 medio. 600 por 1 medio te sale 300. Luego tengo 600 por 1 tercio. 600 por 1 tercio te sale 200. Y luego tengo 600 por 1 sexto. Por 1 sexto. Y 600 por 1 sexto te sale 100. Como ven, 300 más 200 más 100 te sale 600. Entonces, aquí me dicen dar la parte intermedia. La parte intermedia sería 200. Y ya está. Uy, no está difícil. No está tan complicado. Lo único nada más que tenemos que tener cuidado es al momento de hacer la ecuación nada más. Acá sí tenemos que tener un poquito de cuidado cuando hagamos esta ecuación. Bien, vamos a pasar al que sigue. El que sigue dice, el número es, a ver cuánto es, 180 a 3, 4 y 6, ¿no? 180 entre 1 a 3, 4 y 6. Entonces, como es 3, 4 y 6, colocaré un tercio. 4 sería un cuarto. Y el otro es 6, ¿no? Entonces sería un sexto. ¿Está bien? 3, 4 y 6. A ver. A ver, 3, 4 y 6 sí está bien. Entonces, ya sabes cuál es el proceso. 180 sobre 1. Y abajo sería el mínimo de 3, 4 y 6. El mínimo de 3, 4 y 6 es 12. Entonces, le colocamos el mínimo con múltiplo 12 y empezamos a dividir. 12 entre 3. 12 entre 3 sería 4. Por 1, 4. Lo coloco acá, 4. Ok, 4. Luego, aquí tengo 12 entre 4. Sería 3. Por 1, 3. Luego, tengo 12 entre 6. 12 entre 6 sería 3. Por 1, 3. Y aquí coloco mi 3. Ahora, el siguiente paso. Ah, perdón. 12 entre 6 es 2, ¿no? Por 1, 2. Entonces, el siguiente paso sería sumar estas cantidades. 4 más 3 más 2. 4 más 3 más 2 es 7, 8, 9. Aquí te saldría 9 sobre 12. Y acá pondríamos 180 sobre 1. Entonces, aquí mismo, en la misma ecuación. Aquí puedes simplificar. Este 9 sobre 12 le puedes sacar tercia arriba y tercia abajo. Entonces, a ver. 2 entre 3, 4. 4 por 1, 4. 2 entre 4. 3 por 1, 3. Y 2 entre 6. 2 por 1, 2. Está bien. Entonces, aquí mismo, aquí le podemos simplificar. Podemos sacarle tercia. Le sacamos tercia de 9. Sería 3. 3 y tercia de 12 sería 4. Entonces, me saldría 3 cuartos. Ahora, a hacer mi oreja, ¿no? Sería 180. Sería 180. 180 por 4. Y abajo sería 1 por 3. Luego, podemos acá simplificar, ¿no? Tercia le sacamos tercia a 1. Y acá abajo quedaría 1 por 1. Y acá arriba, al que le sacamos tercia fue al 180. Le sacas tercia y te sale 60 por 4. Entonces, ya tenemos que 60 por 4 es 240. Entre 1 te sale 240. Ese 240 nosotros lo vamos a repartir aquí, ¿no? En la forma inversa. Es decir, 240 por 1 tercio. Es como dividir 240 entre 3. Y eso te sale 80. Luego, tengo a 240 por 1 cuarto. 240 por 1 cuarto es como decir 60. Y luego tengo a 240 por 1 sexto. 240 por 1 sexto. Y 240 por 1 sexto es 40. Si lo sumas estas cantidades, a ver, 6 más 4 es 10. Más 8 es 18. Te sale 180. Está correcto. Ahora, te dice dar la parte mayor. Sería 80. Bien, jóvenes. Para finalizar, yo voy a desarrollar el ejercicio 10 y ustedes van a desarrollar el 11. Así que presten atención que nuevamente voy a utilizar mi proceso. El proceso siempre va a ser igual, ¿ya? El proceso para inverso siempre va a ser el mismo. Bien. El número, el número afortunado aquí sería 4950. Aquí voy a colocar 4950. Y las proporciones son 12, 18 y 6. Entonces, voy a colocar aquí 12, 18 y le voy a colocar 6. Ya sabes, ¿no? Entre 1, 1, 1 y 1. Ahora, la cuestión acá, lo complicado, es que acá me han dicho 12, 18 y 6. Es un número muy extenso. Así que puedo sacar mínimo con múltiplo, ¿no? 12, 18 y 6. Le puedo sacar el mínimo. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Al yo sacarle el mínimo, primero puedo sacarle sexta, ¿no? Le saco sexta y el número sería 2, 3 y 1. Luego, le puedo sacar mitad. Le puedo sacar aquí mitad. Mitad le saco y sería 1, 3, 1. Luego, le puedo sacar tercia. Ya sabes que el mínimo es hasta donde termine. Hasta donde termine la canción es. Entonces, aquí sería 1, 1 y 1. Entonces, tengo 6 por 2, 12. Y 12 por 3 es 36. Entonces, el mínimo en este caso sería 36. Aquí voy a colocar 36. Y luego empiezo a dividir. 36 entre 12. 36 entre 12 es 3. Entonces, aquí colocaría 3. Luego, tengo 36 entre 18 es 2. Entonces, colocaría aquí 2 por 1 es 2. Y luego, tengo 36 entre 6, que es 6. Y aquí colocaría 6. Ya sabes, arriba no te vayas a olvidar del número 4, 950 entre 1. Acá también lo voy a volver a colocar, ¿no? 4, 950 entre 1. En la parte de abajo tengo que hacer la suma, ¿no? Que sería 3 más 2 más 6. 3 más 2 más 6 sería 11. 11 sobre 36. Entonces, aquí es la parte donde yo tengo que hacer mi aspa, ¿no? Que sería 4,950 por 36. Aquí abajo sería 11 por 1. Obviamente, este 4,950 tiene onceava. ¿Y cómo lo sé? Lo sé por lo siguiente. Hay una regla para los números 11, cuando es multiplicación por 11, que es así. Y mira, lo voy a colocar acá abajo, es más o menos para que ustedes se guíen. ¿Cuánto es 23 por 11? ¿Quién me puede decir automáticamente cuánto es 23 por 11? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuánto es 23 por 11? Yo te puedo decir al ojo cerrado que es 253. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es separar el 2. Separas el 3. Y en el medio, aquí en el medio, tú colocas la suma de ambos números. Es decir, 2 más 3 es 5. Y te sale 253. ¿Alguien me puede decir al ojo rápido cuánto es 42 por 11? ¿Alguno me puede decir cuánto es 42 por 11? A ver si están atentos. 462. 262, así es. Se pone el 4 aquí, el 2 acá, y en el medio se pone la suma. ¿Cuánto es, a ver, este, no sé, a ver, 36 por 11? ¿Cuánto es? 396. Ah, 396, exactamente. A ver, una última. ¿Cuánto es 81 por 11? 891. 991, así es. Esa es una regla por 11. O sea, aquí yo puedo observar, miren, que acá hay un número 4, 5 y en el medio 9. Quiere decir que este número es 45 por 11, pero acá hay un 0. Entonces, este número es 45, ese número, o sea, 45, 45 por 11. ¿Cuánto es 45 por 11? A ver, para empezar, ¿cuánto es 45 por 11? 45 por 11, ¿cuánto es? 490. Exacto, 495. Pero acá tengo, no tengo 495, tengo 4,950. Quiere decir que el número debe ser 45 por 11 por 10, para que te salga 4,950. O sea, agregarle un 0. Entonces, si tú lo expandes esto de acá, si en vez de 4,950 colocas el número como es, ¿no? 45 por 11 por 10, se va el onceava acá, se va este once con este once, se simplifica, y te quedaría así, ¿no? Si lo simplificas, onceava, onceava, y te queda el número 45 por 10 por 36. Entonces, acá sí tendríamos que hacer una multiplicación un poquito extensa, que sería 45 por 36. 45 por 36 te sale 1620 por 10. Entonces sería así, 1620 por 10 sobre 1. 1620 por 10, te sale 16200. Este es el número, 16200. Entonces, 16200, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, repartirlo. Es decir, 16200, lo vas a repartir, lo vas a multiplicar por, como es 12, es 1 sobre 12. 1 sobre 12, me sale aquí, sí, otra vez voy a tener que hacer uso, porque este número es un poquito largo. Así lo pueden hacer, no es problema, pero lo ideal sería que no lo hagan. Entonces sería 16200 entre 12, me sale 1350. Ahí está, 1350. Lo voy a colocar, 1350. Luego tengo 16200 por 1 sobre 18. Perdón, por 1 sobre 18. Entonces tengo 16200, sería 16200. A ver un segundo. Sería 16200 entre 18. Que te sale 900, aquí lo voy a colocar, 900. Luego tengo a, a ver, luego tengo a 16200 por 1 sobre 6. Entonces eso me sale 16200 entre 6. Voy a trabajar, sería 16200 entre 6. Te sale 2700. Y eso lo coloco acá, 2700. Si tú lo sumas estas cantidades, te sale 0. A ver, aquí te saldría el número 0. Te sale el número 5. A ver, un segundo. A ver, un segundo. A ver, vamos a hacer cuánto. Acá te sale en la suma, te sale, a ver, aquí te sale 0, 5, 9, 3 más 7, 10, más 9, 19. Pones 9 y llevas 1. 4950 es el número. Entonces quiere decir que está correcto. En este caso la mayor parte sería 2700. Lo que ustedes van a hacer en este ejercicio número 11 que van a desarrollar ustedes mismos. El ejercicio número 11 lo van a trabajar del mismo modo como he trabajado el método inverso. El mismo modo. Ya saben cuál es el modo. A ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Lo que van a hacer en esta parte, 5800. Entonces ese 5800 lo van a colocar acá. 5800 entre 1 y abajo van a repartir, ¿no? Te dice 4, 5 y 1. Ya, perfecto. Entonces vamos a colocar, como es 4, 5 y 1, voy a colocar 1 sobre 4. Aquí voy a colocar 1 sobre 5. Aquí voy a colocar 1 sobre 1. El mínimo como múltiplo de 4, 5 y 1 sería, ya sabemos que es 20. Luego empiezan a dividir, ¿no? 20 entre 4 es 5. 5 por 1 es 5. 20 entre 5 sería 4. Aquí lo coloco 4. Coloco el 4. Y 20 entre 1 sería 20. Listo. Ya está. Aquí arriba colocarían 5800. Entre 1. Ya saben cuál es el resto del proceso. Bien, jóvenes. Entonces ustedes van a desarrollar este ejercicio número 11. Como saben, ya tienen, como ya les había mencionado en otras ocasiones, tienen un total de 4 días para presentar estos 2 ejercicios. Es decir, tienen hasta el día viernes para desarrollar el ejercicio 6 y 11. Y no se olviden, por favor, de copiar las partes más importantes, sobre todo, de los ejercicios que son del 1 al 10, ¿ya? Todos, por favor. Del 1 al 5 y del 7 al 10, ¿ya? Por favor. Bien, jóvenes. Eso sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Han entendido todos? ¿Alguien le queda alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Creo que todo está bastante claro, ¿no? Bien, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos volvemos a reencontrar el día de, nos volvemos a reencontrar nuevamente el día de mañana en la clase de aritmética. Hasta luego, chicos, y que tengan muy buenas tardes. Muy buenos días. Rezor. Hasta luego, profe. Rezor. Listo, hasta luego, chicos. Gracias. Estadio. Gracias. 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 Gracias.